Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal. Bueno, el día de hoy tenemos una gran invitada que es Carmen Palito o María Álvarez. Sí, sí. Y bueno, vamos a hacer el reto de Si te ríes, pierdes. Cada una vamos a tener un vaso con agua, nos vamos a llenar la boca con agua y vamos a ver una serie de videos graciosos y pues si te ríes, mojas a la otra persona. ¿Cómo que tirándote el agua? No, está el agua en la boca. Si te ríes, tu instinto te va a hacer abrir la boca, entonces el agua va a caer. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Bueno, eso fue todo el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. A mí me duelen los mejillos, no sucia a ti. No. Bueno, pues ya sabemos que a ella le gustan bastante las canciones de Miley Cyrus. Y ahora termina en inglés. Y se olvidó el video de hoy, espero que les haya gustado aquí voy a dejar sus redes sociales que son... Arroba, arroba, carna en palito oficial en Instagram y albaresmarcillo en Facebook. Con todo, con todo también los voy a dejar las canciones de Miley Cyrus, con todo también los voy a dejar mis redes sociales y también van a estar aquí abajo. Y si te gustó el video dale like, si no te gustó el video, vuélvele a dar like. Si te encantó el video, por favor dale like, comparte, no olvides suscribirte y ser parte de este hermoso canal. Y en un futuro pues espero poder volver a hacer una colaboración con ella y ojalá que nos vemos en la computadora la próxima vez. Ahora sí, chao.